Ser un ministerio más ágil y eficiente sería una de las apuestas del nuevo titular del medio ambiente, Fernando López. Además, expresó su interés en promover leyes y campañas medioambientales en su gestión. Carla Torres tiene el siguiente reporte. Adelante, Carla. Así es, Angie, amigos televidentes. Conversamos con el titular de esta cartera del Estado, quien dijo que el Centro Integrado de Monitoreo de Amenazas Naturales debe fortalecerse con más personal técnico, además de adquirir y adaptar nuevas tecnologías para ser más eficiente en su funcionamiento. El observatorio necesita fortalecerse, necesita dotarse de tecnología, de personal también. Existe personal muy técnico ahí, no solamente en el observatorio, sino que en todas las dependencias del ministerio. Sin embargo, necesitamos fortalecerlo. Al final, lo que se busca, no solamente en medio ambiente, sino que en todas las carteras de Estado, es ponernos a la vanguardia, pues, es reconocer que sí tenemos varias carencias en la manera como se han estado haciendo las cosas y mejorarlas. También dijo que debe existir mejor coordinación con protección civil para evitar desgracias en época de emergencias. Son dos agencias que tienen que trabajar de la mano para prevenir desastres y cuando el desastre suceda, si es que no se puede prevenir, pues, actuar oportunamente para, en función de ayudar o de minimizar el riesgo que tenga nuestra población. Y reveló que buscará recuperar la capacidad del ministerio para imponer multas y velar así por la protección del medio ambiente. La función principal del ministerio del medio ambiente no es poner multas, nosotros no somos una agencia que pone multas, al contrario, nosotros somos una agencia que debe velar por la conservación y el cuidado del medio ambiente, pues, en todas sus áreas. Sin embargo, sí tiene que haber una parte sancionatoria, porque es así como, es una de las partes como se regula esto. Anja, amigos televidentes, siempre es un placer mantenerlos informados. Por mi parte, esto es todo, más detalles en nuestra emisión de las 8 de la noche. Feliz tarde.